Bueno, entonces ya estamos por acá de regreso en tu programa Zonas de mi Tierra, leyendo un poco por acá los comentarios que está realizando nuestra población, nuestros seguidores en nuestras plataformas digitales. Entonces nos encontramos también acá con Chris MC y con River King, ellos son nuestros invitados de hoy, nuestra sorpresa para todos ustedes. Vamos a estar compartiendo con todos ustedes también su producción, la innovación y todos los proyectos que traen estos chavales, pero primero vamos a conocerlos, vamos a darles a conocer a nuestra población, quiénes son ustedes. Bueno, nosotros le dedicamos a cantar música urbana, reggaetón, rap, trap, todo tipo de género a lo que podemos alcanzar según los ritmos. Estamos trabajando con una compañía que se llama The Lion Record, Heal of Fire Music, el productor, tanto en video, en pista, en diseño gráfico y aquí mi colega Chris MC, que tenemos ya bastante tiempo de estar trabajando juntos. Perfecto, reggaetón, entonces háblenos de cuánto tiempo lleva en esto de la música compuyendo e incluso promoviendo lo que es nuestro género urbano también. Bueno, yo comencé en el 2009 con On The Ground haciendo el freestyle de Rimas en las calles con brothers de ahí del barrio y ya para el 2013 más o menos ya me monté con el productor a hacer calidad, a grabar música, a grabar lo que es video, pistas originales y ahí comenzamos ya a grabar, 2009, ya casi nueve años. La aceptación y el público al que llevan ustedes su música, ¿cuál es ese público? Es bueno, normalmente aquí en Nicaragua es muy difícil que nos apoyen, aunque cantemos el lenguaje nica, de no agarrar acentos de otros países, tanto como el reggaetón, Puerto Rico, Panamá, México, pero hay un público que nos motiva a seguir produciendo música, un público que verdaderamente de corazón nos apoya, pero así como nos han dicho varios colegas de México, de Panamá, que por naturaleza nosotros nicaragüenses no apoyamos a como deberíamos apoyar a los colegas. Así es, nuestra cultura siempre promoviendo la creación de la tierra. Pero vamos a conocer ahora la versión de Chris & C, que se presente ante todos ustedes y que nos diga cuáles son estos proyectos que él está ejecutando para todos ustedes. Bueno, mi nombre es Chris & C, empecé en esto de la música que tenía 14 años, empecé improvisando, empecé en la música cristiana, underground, como género urbano, trap, reggaetón, rap, en todo estilo, ¿verdad? O sea, a modo de que nosotros podamos montarnos en las pistas. Y bueno, estamos trabajando en varios temas ahorita con mi colega River King, ¿verdad? En la misma compañía de Lion Records, el productor, ¿verdad? Aquí los 50. También tenemos al padrino Promo Music, que es el que nos apoya, nos da las manos para cumplir nuestras metas, ¿verdad? Y como decía él, hoy en día, aunque nosotros cantemos como nicaragüenses, ¿ya me entiendes? Muchas personas han tomado ese acento y bueno, esas personas, muchas personas dicen que son copianos, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de ser originales en todo estilo o en lo que sea, tratamos de ser originales. Y como dice usted, el público, ¿verdad? Hay muchas personas de que nos han motivado a nosotros a seguir adelante. Y por eso cada día seguimos con nuevas inspiraciones, seguimos innovando con más canciones y más música y tenemos proyectos de video excelentes ahorita. Bueno, uno de los temas que a continuación vamos a presentar en Sonar de mi Tierra es, este, se llama, a ver si me ayuda, me ayuda. Right Now. Right Now. Sí, entonces háblenos acerca de este tema, cuánto tiempo le llevó a componerlo, cuáles fueron esos retos también que se presentaron durante la producción. Bueno, Right Now es una canción, ¿verdad? Existente de Eiko, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer este tema, ¿verdad? Nos pareció un poco medio imposible, porque ya viéndolo así, nosotros nicaragüenses tenemos eso de que vemos que no apoyamos el talento y decimos de que no podemos estar a nivel de otros artistas. Entonces, este tema es dedicado para que, para que vean que nosotros los nicaragüenses, especialmente este live, podemos hacer lo que otro artista de otro lugar puede hacer. ¿Ya lo entiendes? Entonces, Right Now es un tema en inglés, es un cover con la misma letra y, bueno, nos costó, a mí, pues, me costó mucho aprender la pronunciación, este, pero al final, en producción, en pronunciación y todo, resultó un éxito, ¿verdad? Y fue que decidimos hacerle un video. Bueno, entonces, ¿qué te parece si le damos un adelanto a nuestros seguidores, a nuestra gente, a nuestro público en general, este gran tema y luego pasamos a presentar el video musical? Está bien, está bien. Bueno, entonces, con ustedes, amigos, Chris, un sí, el tema Right Now. I wanna make a copra, na-na-na-na, I wanna make a copra, na-na-na-na, it's been ever for, copra, na-na-na-na, we need to leave, copra, na-na-na-na. Que reloj, space square, make the screen as two, hailing show, harass the night, if you sense things, what are the truth, what you call me wrong. Bueno, entonces, aquí estamos a través de Televisión Canal 21, en tu programa Zonas de mi Tierra, con los chicos de River King y Chris MC. Hoy, produciendo este material musical para todos ustedes, ya pueden pedirlo al 779-208-97, en nuestra línea WhatsApp, y también buscarla ahí en nuestra página de Facebook, que ya lo estaremos colgando. Y por acá, presentando el último tema. Y ellos nos van a expresar un poco en qué está guiado este tema musical, y también darnos un adelante siempre para los chicos y chicas que están por ahí. Bueno, el tema que atamos en promo se llama Cada Noche, el Remix. Es un tema de rap melancólico. A veces tenemos un sueño, y nunca quisiéramos despertar. Muchos tenemos muchos sueños, como unos más 19. El sueño de nosotros, seguir adelante, representar a Nicaragua con nuestro proyecto. Yo le digo a todo aquel que quiere cantar, que tiene ideas de hacer, por lo menos pistas con la boca, que improvisan, unos caminan en patineta, en bicicleta, bailando breitán. Cualquier talento que ellos tengan, es que lo exploten, que lo aprovechen a como sea. Así es, entonces, bueno, hablemos de este tema musical que vamos a presentar a continuación. ¿En qué estuvo basado? ¿En qué se inspiraron? Es un tema muy triste, es un tema triste. Habla sobre, como te repito, de que a veces tenemos un sueño que se nos quisiéramos despertar. Cada noche, habla sobre el amor también. Si analizaron, esas tomas las hicimos en el patio municipal de aquí de este día. Se nos hizo un poquito difícil el video. Pasamos bastante, pasamos dos meses produciendo ese video. Que necesitamos más lugares, movilizarnos. Y, bueno, bueno, gracias a Dios, el productor, el productor, el ánimo, ahí a producir el video que siempre nos apoya. Y, bueno, excelente, entonces felicitarles por todos sus proyectos, esperar que siempre lo lleven a continuación. Esto es, cada noche, el remix. Para que tomen conciencia, analicen bien las letras, no solo el ritmo y video, sino analicen muy bien las letras. Es un tema, la verdad, que podemos encontrar todo tipo de amor, amigos, hipocresía, hipocresía, ¿me entiendes? Bueno, entonces, vámonos con este video y ya regresamos. Llega la noche, yo soñar, que mi vida vale más de lo que pueden imaginar. Donde la prenda brilla en oro, por... Desde The Lion Record, baby. Llega la noche, la oscuridad, quiero dormir y nunca despertar. Vivir en fantasía, fuera de la realidad y nunca despertar. Un día de tormento y tristeza como hoy, me pregunto quién carajo soy, de dónde vengo, a dónde voy, mala situación, con coraje busco una pista. Y escribir esta canción, esta inmensa tristeza de inspiración, todo negativo, no quiero pensar más, ni escucharlo la...